Muy buenas a todos gente, bienvenidos, estamos aquí un día más con el Black Desert y sobre todo para comentaros lo que han introducido en la versión para Playstation, que la verdad es que me ha sorprendido que introduzcan tan rápido a la SAI teniendo en cuenta que es el último personaje que han metido en la versión para ordenador, por ejemplo antes que la SAI metieron el Archer y por ahora del Archer en la versión de Playstation no han sacado nada. Pero bueno, la verdad que muy bien, he aprovechado ya que no lo había probado en ordenador, lo he estado probando aquí en la versión para consola a ver qué tal está y enseñaros un poquito lo que han introducido y cómo funciona este personaje. Difiere muchísimo del resto de personajes que suele tener este juego porque es un personaje que está dedicado sobre todo al apoyo de otros jugadores. Lo introdujeron en ordenador y se lo pensaron mucho porque ya en distintas zonas que estaban metiendo el AP necesario era muy alto, de tal manera que para ir en grupo y hacerlo más rápido venía bien un personaje que mejorara al resto de personajes, que les metiera bufos, que les sanara vida y demás, más que un personaje solamente para golpear. Y la verdad es que está bastante bien el personaje. Voy a enseñar un poquito cómo funciona porque para el PvE está bastante, bastante bien. Por ejemplo, lo que tiene este es que es bastante bueno a la hora de eliminar varios enemigos de golpe porque tiene estos abanicos. Que le permite estar continuamente girando, dando saltos y enviando este pedazo de arma que lleva, dando vueltas, lo que genera que a 5, 6, 7, 8 enemigos a la vez te lo estás cargando. Por lo que para grindear y demás está muy pero que muy bien. También viene con varias ventajas. Mucho más peso para poder llevar, por ejemplo, después, ¿qué más tenemos? Que como personaje, a ver, está por aquí, ya viene directamente con recolección en profesional y con alquimia también en profesional 1. Lo que la verdad que ayuda muchísimo. Y después sus habilidades secundarias incrementan un poquito el porcentaje en recolección y alquimia. Te va subiendo un 1% el porcentaje que va a recolectar. Y la verdad, eso también ayuda muchísimo. Aparte de ser bien mona la peque esta. Bueno, ¿y qué más? Aparte de que hayan metido... A ver, voy a limpiar un poquito esto. A ver, así. Aquí no nos molesta a nadie. Y tenemos buenas vistas. Vale, pues aparte del personaje que la verdad que me ha gustado bastante. Nos han metido una serie de eventos como suelen hacer con estos personajes. Entonces, en primer lugar, ¿qué nos han metido? Nos han metido... Vamos a ver, que lo veo por aquí. Vamos a ver, ¿dónde están? Aquí los eventos. Los típicos por horas. El primero, nos da unos pergaminos que nos incrementan la experiencia por combate durante 60 minutos. Que obviamente viene muy bien a la hora de subir al personaje porque también nos han puesto un eventos por niveles. De tal manera que nos es más fácil llegar. Durante la semana nos van a dar, pues estos por una hora, nos van a dar dos, después nos va a dar una lágrima de Helion. Y después nos van a dar estos zumitos que vienen muy bien. Estos, ya veréis vosotros lo que queréis, si dedicarlos a este personaje o si tenéis otro personaje principal o lo que os interese. Porque este básicamente sirve para mejorar lo que es el aliento, la fuerza y la salud. El aliento es básicamente la estamina del personaje, la fuerza es la capacidad, te va aumentando un poquito la capacidad de carga del personaje por cada nivel. Y la salud te va aumentando un poquito la vida por cada nivel. Entonces estos zumos al tomarlos va a ir subiendo la barra bastante más que con otros alimentos. Además tiene la ventaja de que no tiene un cooldown de 30 minutos, por ejemplo. Los podéis tomar todos de golpe y subiros bastante el nivel del personaje. Después, ¿qué más tenemos? Lo de evento, yo ya tengo varios sacados. Obviamente me quedan los dos últimos. Así que voy a mirarlo por el otro lado. En un segundito. Vamos a ver dónde lo tengo. Vale, nos van a dar en el nivel 15 un lingote de 10G. Piedras negras de arma y armadura nos van a dar 5 de cada. En el nivel 30 nos van a dar un lingote de 10G y un inventario más 8 que viene muy pero que muy bien y lo podéis dedicar al personaje que queráis. Que este debería tenerlo yo ya desbloqueado. Vamos a ver. Madre mía todo lo que tengo sin coger. ¿Dónde estás? Mira, aquí está. Las hay con el nivel 30. Nos dan esto que nos incrementa el inventario en 8 huecos. La verdad que está muy bien. El nivel 45. Esto en dinero es poquito. Nos van a dar unos 50 millones más o menos. No es gran cosa pero bueno, oye. Menos de una piedra. La verdad que está bastante bien. Lo más que tiene esto de nivel de los niveles, por ejemplo. Que aquí en el nivel 55 nos van a dar directamente toda una equipación de Azula. Claro, que viene muy muy bien para un personaje sobre todo. Cada vez que queréis abrir un personaje nuevo le ponéis directamente la equipación de Azula y lo vais a poder subir muchísimo más rápido. Y la verdad que viene muy bien. Y aquí ya es cuando nos dan 10 milloncitos por aquí y 30 milloncitos en el nivel 58. Y aparte, con las hay en el nivel 58 nos dan un pendiente. Este pendiente que consiste, pues es una de estas equipaciones para poner bonito al personaje. Pero que además nos da un 5% más de probabilidad en obtener conocimiento de grado superior. Es decir, de nivel A, nivel S y demás. Pues nos incrementa la posibilidad desde que tengamos ese conocimiento. Y viene muy bien. Y además es gratuito. Esto normalmente cuesta en el mercado, creo que son unos 6-7 euros. Uno de estos para los personajes. Lo único que este es, único y exclusivamente para las hay. O sea, cada uno de estos es para cada personaje. Y el que nos dan es para él. Y esto mismo también lo tenemos con la Mystic. Lo que pasa es que con la Mystic nos va a cambiar este pendiente y nos van a dar un consejo de Valve de 60. El resto, por lo que estoy viendo, es prácticamente igual. Tiene los 8 de inventario, que viene muy bien. Así que básicamente al menos subir los dos a nivel 30 para conseguir el cupón de 8 de inventario. Porque ya son 16 de inventario que podéis utilizar para el personaje que os dé la gana. Entonces 16 de inventario es mucho inventario para vuestro personaje principal. O para el que queráis utilizar sobre todo para grindear o para distintas cosas. Vale, ¿qué más nos han traído? Pues bueno, esto la verdad que me ha hecho gracia que lo hayan hecho. Pero está bien. Porque aquí si nos vamos a misiones. Bueno, voy a volver a entrar. Nos vamos a misiones. Nos vamos a las misiones sugeridas. Y tenemos las típicas de apoyo. Las de apoyo de expansión de inventario. Que son misiones que cada una nos va a dar un hueco más de inventario. Y ahora nos han metido 3. Yo ya tengo una hecha de mascotas. ¿Ves? Estas nos van a dar. Ahora mismo solo me aparecen 2 de las 3. Cada una de estas misiones nos va a regalar una mascota. Para conseguir estas misiones tenéis que haber hecho todas las misiones de la región. Los que son misiones de historia de la región en la que es. Por ejemplo, si este es en Calpeón. Tenemos que haber hecho todas las misiones de esa región. Con el personaje que lo hagamos. Después tened en cuenta que la mascota es para todos los personajes. Entonces vuestro personaje principal. Yo lo habréis desarrollado. Y habéis dedicado más tiempo a la historia. Pues iros directamente aquí. Le pulsáis para que os guíe hasta donde está la misión. Básicamente es ir a hablar con ellos. Normalmente no tenéis que hacer nada. Y os dan directamente la mascota. Y dan 3 mascotas. ¿Y por qué digo que es gracioso que lo hayan metido? Porque esto surgió en ordenador. Porque continuamente. Cuando solamente regalaban mascotas. Cuando era un evento para nuevos jugadores que entraron en el juego. Y por ejemplo cuando eran las recompensas diarias. Para jugadores que llevaban más de 30 días sin jugar en el juego. ¿Qué pasaba? Que claro, los jugadores que jugaban todos los días. Se quejaron y dijeron. No puede ser que solamente estéis dando regalos de mascotas. A aquellos jugadores que han dejado el juego y después vuelven. O jugadores nuevos. Y los que están continuamente jugando no les den nada. Y entonces introdujeron estas 3 misiones. Y no hace mucho. Hace unos meses en el ordenador. Y han cogido y han hecho lo mismo. Y lo han metido directamente para consola. Lo que es un gran apoyo. Porque es que ya son otras 3 mascotas que nos dan directamente. Estas que yo sepa no tienen límite de tiempo. O sea, están aquí. Son misiones secundarias. Y se van a tener sobre solamente una vez por familia. Es decir, no vais a poder tener 3 mascotas por personaje. O sea, esto lo cogéis con un personaje. Va para todos los personajes. Y ya está. Tenéis esas 3 mascotas. Después, ¿qué más nos han introducido? Aparte de esto, un evento de unas cajitas que están por el mundo. Van a aparecer por todos lados. Esas cajitas se abren con unas llaves que nos dan diariamente. Que si las tengo por aquí. Si no me equivoco. Son estas llavecitas de aquí. Tengo por ahora 2 sin reclamar. Y estos cofres nos van a dar, pues eso. Sobre todo, piedras de Kron. Algunas lágrimas de Helion. Y todo lo que son las máscaras de evento que nos pusieron en Halloween. De el lobo. La diadema de Diablo. Y todo ese tipo de cosas. Que nos añaden bonificaciones. Y que solamente se consiguen en eventos y demás. Pues aquí las han introducido otra vez. Y te pueden tocar en esas cajas. Obviamente entre 10-15 cosas diferentes. Nada del otro mundo. Pero bueno, otra cosa más que han introducido. ¿Qué más tenemos? Bueno, han introducido también una misión que os la va a dar el Espíritu Oscuro. No os la puedo enseñar porque yo ya la he hecho. Y de esa misión podéis elegir entre 3 misiones diferentes. Me encanta Mejorarme. La misión 2 que es Me encantan las habilidades para la vida. Y la tercera que es Amo las aventuras. En esas 3 misiones solamente podéis elegir una de las 3. Dos de ellas, lo mejor que os va a dar, es un traje de 7 días para el personaje. O un traje principal, una. O un traje que es el de el conjunto de traje de buceo. Que, pues eso, os dura 7 días una vez que os lo pongáis. A los 7 días deja de funcionar y hay que destruirlo. Y no vale para nada. Y después, en la primera misión, os dan un cristal, que vaya al nombrecito, Cristal de Kaidik. Este cristal, yo por lo menos siempre que hay una cosa de estas, suelo tirar a lo que me voy a quedar para siempre. Entonces, este cristal, que ya es el que he cogido, y ahí nos ponen las características en el evento. Pero yo ya lo tengo guardadito. Nos vamos a Abelia, que es donde lo tengo guardado. Vamos al almacén. Y este es el cristal. Y este cristal nos proporciona un efecto de salud máximo. Nos incrementa la vida en 50. Nos restablece el PV más 5. O sea, la restablección de vida nos la aumenta un poquito. Y lo mejor es que nos da, pues una experiencia en combate de más 10. Entonces, estos que son experiencia de combate y demás, pues hombre, siempre viene bien. Si ya tenéis un casco de grifo subido y lo queréis, pues mira, ya tenéis esta que la podéis ir pasando de un personaje a otro. Y cada vez que queráis subir uno, pues os va a dar siempre un 10% más en experiencia de combate. Yo por lo menos me quedaría con esto entre los otros dos. Pero eso es elección de cada uno. Y bueno, ya que estoy en el mapa principal, ¿qué es lo otro que han introducido? Pues han introducido las grietas. Estas grietas os van a aparecer por el mapa siempre en los mismos sitios. Y básicamente es ir, salirnos un jefe, luchar contra él y nos va a dar con probabilidad unas cajitas que nos va a generar una serie de loot. Pues el loot es el típico. Lo tengo por aquí, vamos a ver, grilletas del vacío. Tenemos tres tipos de cajas. La caja de los muertos desesperados, caja de los muertos distorsionados y caja de los muertos silenciosos. La mejor de las tres cajas, que es la caja de los muertos silenciosos, nos puede dar un cinturón de basilisco, anillo del guardián de media luna, cinturón de centauro, guardián del anillo de cadri y piedra de crom. Siempre todos llevan piedra de crom, eso es inevitable en este juego, pero bueno. Pero la verdad que están muy bien. Esto en ordenador ya lleva una temporada, desde principio de año me parece que está. Y estas básicamente van a ir desapareciendo por el mapa. Yo por ejemplo ya me han ido apareciendo varias. Tengo una aquí arriba, una segunda aquí, otra tercera aquí. Estas van a aparecer siempre en los mismos sitios, siempre. Y vais a ver que se diferencian, por ejemplo, en el color alrededor. Esta es dorada, por lo que la caja me va a venir, la caja mejor. Y el resto serán las otras dos cajas y como veis es como plateado en vez de dorado. Vale, pues y después veréis que viene un 5 debajo. Esto del 5 es básicamente el nivel de dificultad que va a tener. No implica que os vayáis a tener más posibilidades de loot, que te ponga 5 o que te ponga 1. Sino que va a bajar, según va pasando el tiempo, va a ir bajando de 5 a 4, a 3, a 2 y a 1. Y se van a quedar siempre, no desaparecen. Y os van a aparecer, creo que es un máximo de 10 en el mundo entero, distribuidas siempre en los mismos sitios y siempre son los mismos jefes. Por lo que podéis ir dejándolas, que vayan bajando el nivel. Por ejemplo, este llama baja a 4 y cuando haya, pues yo que sé, tengáis 8 o 9 y os dais una vuelta por el mundo entero, las vais haciendo, abrís las cajitas y sobre todo a vender productos. Que viene muy bien esto para sacar un dinero extra. Yo por lo menos en ordenador lo termino utilizando para eso. Y bueno, aparte de esto, creo que nada más. La introducción de la SAI, el evento que tenemos con la SAI, el regalo de 3 mascotas y la aparición de las grietas. Y nada más chicos, bueno, esto es lo que nos han introducido de nuevo en Black Desert en Playstation. La verdad que muy bien. Eso sí, también por lo que he estado viendo han mejorado un poco el rendimiento y se nota. Han quitado mucho NPC para que tarde menos en cargar las zonas y demás y matorrales. Porque es que tenéis que ver que este juego es una auténtica locura en la cantidad de detalles y de cosas que tiene y todo en mundo abierto. Es una auténtica barbaridad. Y parece que lo han ido mejorando un poquito. La verdad que cada vez se juega mejor. Y bueno, con ganas saber que saquen ya, no os anuncien la Play 5. Porque este juego en Playstation 5 se va a ver que va a ser una auténtica gozada. Nada más chicos, bueno, lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Y os pondré en la descripción los enlaces para que veáis directamente las recompensas que hay de los eventos. Y lo podáis ver tranquilamente vosotros. Y nada más chicos, un saludo y hasta otra.